Nada con esto. La posibilidad que tienen de escuchar nuestras conversaciones a través de dispositivos móviles, aunque estén apagados, es total y absoluta. Y les cuento una anécdota de mi hijo pequeño que ha estado haciendo este último semestre en Australia, en la Universidad de Perth, donde había bastantes personas asiáticas, chinas sobre todo, él tenía una amiga china, otros amigos chinos. Miren ustedes, los chinos, cuando intentan hablar de temas de su país, toman un cuidado absoluto de que no haya ningún móvil en 10 metros a la redonda, porque saben perfectamente en China que los móviles los utiliza el gobierno chino, Huawei es uno de los casos más escandalosos de este asunto, que está controlado por la inteligencia militar china, de que un teléfono apagado puede perfectamente grabar sus conversaciones. No le digo nada ya de las conversaciones que de verdad tenga, porque esas están todas registradas. Don Juan Carlos, muy brevemente le pido disculpas por...